Un deber sagrado que cumplir con la gentita Pelada ¿Qué dice gente? Oye Maca y tu escarapela No me compró a pena No venden gentita El Glogl estaba vendiendo escarapelas Le dije oye Gloglito Un escarapelita No, no, no jodas a eso Maca me hizo De nada hermano Ay, ay No tengo tete gente Con chasumare Gentita Con chasumare Gente me corto la gampi hermano Con chasumare Con chasumare Te voy a chapar Salta, 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 salta Que ese mago no sale Eso hermano con chasumare El otro, el otro, el otro Ay, con chasumare Agarra el árbol Está defectuoso Chorate, chorate, chorate No, mami Ah, mierda, sus copias ¿Ya esta vez? Ah, no, me doy lo más que pude Ah, este es Ciroclaw, mira Te lo dedico pa' ti Madrecita linda, te lo dedico Ay, 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 ay Ay, ulti ya Ay, ay 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 Igual, mi, igual Ahora Juanazo Insolente Coco Coco Yo soy free Y yo veo un superlockemon Alas, alas Esté fino con mis lanzas armado Team Adarius Cielo Un motivo Uno Martín vehículo Min Os Pref Alternate Sí De este No se viste, no se viste ¡No se viste! ¡No se viste! ¡Para menos! ¡No se viste! ¡No se viste! Puta que soy un criminal, asope. ¡Eso, concha de su humor! ¡Bienvenido a mi coliseo! ¡Au! 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 ¡Ese es el Dota que yo quería ver, hermanos! ¡Au! ¡Au! ¡Como mi cosita cutipa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Un segundo. Un segundo. Un segundito era, hermanito. Un segundito era re plancha su maquinazón. 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 ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Ahí mata! ¡Eso! ¡Mieraaaa! ¡VAMAS! ¡Ya mató Roshan! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira eso! ¡Así vas eso! ¿A quién te vas a permitir? Puta que te está metiendo en un baile, papi ¡Ahí va! ¡Trae las copias! ¡Me trae las copias! ¡Uy! ¡Uy! ¡Picante! 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 ¡Polémico! ¡Halamos! ¡Buenas noches! ¿Está qué tal Wando? Cuidado de fuerza, para cholar muy bien, no cholar ¡Picante! 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 ¿Picante! ¡Picante! ¡emoja! ¡Picante! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 y me lo como un tanque se hemos roto no es la que se regenera si no le baja a la flaca seguro es de otro porque tu no mojas ni el carnaval si no preguntencia a Flavio vamos avancen avancen chicas tienes que matar a alguien que valga mi bye bye mañana llegas está acá está acá o acá donde quieras pero entra alguien por favor entran Roachan entran Roachan entran Roachan hay Roachan ya písalo písalo ya ulti el parador carlo rz dono veinte besitos gracias oe maja v le lo que dan a mil y quince humildes y no leo tu voz dice fantasma 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 tengo divine chicas tengo divine oe dame el refresher dame el refresher dame el refresher puta que hago puta que hago 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 mi cerebro lo va a explotar ah ya 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 con cuidado porque nos hemos pagado todos fantasma 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 Ahora te suelto mi fondo, esperame un poco. Me faltan... Espera, déjame ir a comprometar en mi Zetro para ir a chorados. Muchas gracias, Carlitos. Nada de los dos. ¿Cuántos días de este tipo de cosas? O sea, hay un poco de agua. Es una clase de puedes que no se umpe. ya estoy en medio, estoy en medio, por ahí, por ahí, por ahí anda, por ahí anda, por ahí anda, por ahí, 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 Jajajaja la cara te imagina ir abajo solo, fija atento con su tp, no te quedes ahí no sé cómo se ha muerto mi team, gente no sé cómo se ha muerto mi team, gente que hacía con furia de batalla, papi, lleva tu travel, hermanita, concha su madre